La palabra es la diputada María Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Abrazarlo y saludarlo en este día en particular. Primero queremos saludar a los papás de Justina, Ezequiel y a Paola que están acá, a sus hermanos, a su abuela, a su abuelo, a los amigos de Justina, decirles que para nosotros es un honor que nos acompañen, que nosotros creemos en un congreso de puertas abiertas donde la comunidad nos acompañe mientras legislamos. Sabemos que estuvieron en el Senado y que también allí estuvieron los compañeros de escuela de Justina. Bueno, hoy están en la Cámara de Diputados, así que les damos la bienvenida. Quiero decirles y contarles por qué el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar y va a votar afirmativa esta ley. Primero porque es una ley que llega con media sanción del Senado, una ley que firmaron 58 senadores de los distintos bloques políticos, una ley que salió por unanimidad, por lo tanto es una ley que obtuvo mucho consenso. Pero además porque esta ley, de alguna manera tiene una historia, una historia de políticas públicas y una historia de avances legislativos. De hecho, en el año 93 se sancionó una ley, la primera ley de trasplantes de órganos y tejidos, y en el 2005 esa ley fue modificada para que pudiera existir ahí la figura del donante presunto. Pero además esta historia incluye un programa federal de procuración que incorporó la figura del coordinador hospitalario en todo el país en el año 2004, en el año 2010 un plan de desarrollo de trasplante renal, en el año 2014 un programa hospital donante que consistía en una estrategia que considera que la comunidad hospitalaria es un factor determinante en el proceso de donación, por lo cual estimula su participación en capacitación y protocolos de intervención institucionales. También en el 2014 se promulgó la ley 26.928, una ley que crea un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante inscrito en el Registro Nacional de Procuración y Trasplantes, o se encuentren en lista de espera para trasplantes en el Sistema Nacional de Procuración y Trasplantes de la República Argentina. En los últimos 15 años se han observado un aumento significativo en la donación de órganos. De hecho, el año que más donación de órganos existió fue el año 2012. Sin embargo, actualmente, casi 11.000 personas están esperando un trasplante en la Argentina. Hay que decir que la tasa de donantes de órganos por millón de habitantes disminuyó en el año 2016. Es sabido acá y en el resto del mundo que en momentos de crisis y en momentos de descreimiento de la salud pública y del Estado, la cantidad de donantes disminuye. A nivel latinoamericano, Argentina es uno de los países líderes juntos con Cuba, Uruguay, junto con Brasil, los valores son superiores a 13 donantes por millón de habitantes. Si bien somos pioneros en la región, estamos muy lejos de España, líder en el mundo, con una tasa de 40 personas por millón de habitantes. También esta ley construye un nuevo marco normativo, establece derechos y principios de donantes y receptores, fomenta la creación de servicios de procuración e instituciones sanitarias y capacitación del personal de la salud que la integra. Incorpora el rol de los medios de comunicación para el abordaje de los medios de manera responsable de las noticias vinculadas a la donación. Compromete al Ministerio de Salud a asegurar la provisión de medicamentos, procedimientos terapéuticos necesarios como consecuencia de los trasplantes. Además, Presidente, es importante que en este recorrido reconozcamos la labor del INCUCAI, una institución que hace casi 40 años mantiene a la Argentina en un lugar de vanguardia. Y me parece que es importante, creo que hoy también acompañaba el responsable del INCUCAI de acá esta sesión. Hoy contamos con más de 150 centros habilitados para realizar trasplantes de órganos y más de 600 para trasplantes de tejidos. Sin embargo, con Justina no llegamos. No lo logramos. No encontramos el corazón para Justina. No logramos salvar su vida. Como la de tantos otros chicos y chicas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Y digo que no lo logramos porque cada uno desde su responsabilidad en el lugar que ocupamos en esta comunidad no lo pudimos. No lo logramos. Entonces quiero decir, Presidente, que esta ley va a encontrar una respuesta a una parte de este problema, que es la de contar con más donantes. Pero también creo que no es suficiente esta ley porque creo que la problemática que estamos tratando tiene una visión muy integral sobre la situación que atraviesan las personas que necesitan un trasplante. Creo que no es suficiente que debemos encontrar políticas públicas en las que el Estado se comprometa con presupuesto, con un compromiso presupuestario acorde a la realidad de lo que estamos hablando, a personas que salvan personas. En un modelo económico que recorta presupuestos para la salud pública, que no asigna a la salud pública su lugar de prioridad, sin ir más lejos, la semana pasada vimos, asistimos, nos emocionamos con un abrazo que se hizo en el Hospital de Alta Complejidad del Cruce de Florencio Varela, Hospital Néstor Kirchner, cuando la comunidad en su conjunto salió a resistir una... lo que terminó siendo una amenaza de un recorte presupuestario. En ese hospital se realizan 600 trasplantes por año, 4.000 cirugías, más de un millón de análisis clínicos. La verdad es que difícilmente logremos mejorar las condiciones para estas 11.000 personas que se encuentran en la lista de espera si no contamos con el recurso presupuestario necesario para que la salud pública dé respuesta a las problemáticas de los argentinos y de las argentinas. Podemos tener las mejores leyes, podemos contar con la solidaridad como ejercicio cotidiano de los ciudadanos y de las ciudadanas argentinas. Por eso estamos hoy acá generando con esta ley, con el tratamiento de esta ley, un granito de arena más para la situación que atraviesan estas personas. También por eso, Presidente, quiero pedirle que asumamos el compromiso de incluir en el debate y en la discusión que se haga en el Poder Ejecutivo, en la reglamentación de esta ley, puntualmente en el artículo 33, a aquellos actores como el INCUCAI, que fue parte de esta ley, como la Sociedad Argentina de Trasplantes, como los jefes de equipos de trasplantes, incluirlos sobre todo en el artículo 33, en la reglamentación del artículo 33 de esta ley. Necesitamos un Estado que garantice el derecho a la salud como derecho humano y como derecho esencial. Necesitamos esta ley. Por eso, Presidente, quiero terminar diciéndole que cuando estuvimos con el papá de Justina, con Ezequiel, nos contó que Justina le había transmitido la necesidad a sus papás de que hagan algo, que hagan algo para los otros. Bueno, quiero decirle a sus papás que la lucha va a ser una obligación para toda la vida, que ese mandato los va a acompañar toda la vida, pero que hoy, en este recinto, en esta sesión, están dando un paso fundacional y están construyendo esta victoria. Gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada. Gracias, señora Diputada.